Si quieres fútbol cumplimos tu deseo Desde hace ya seis canciones compongo la BSO Siendo yo un niño aunque perdiese la partida Me chapaba las plantillas del pez de la PS2 El balón con el logo de Nike pelao del grupo Saltando la verja jugando en el instituto Lo más bruto, patadas por detrás y era fair play Ahora salta al campo con DJ ¡Hey! Jugando en un regional, lejos de ser un profesional 15 años na' más, encuentro el domingo madrugón y puntual Gradas vacías fue lo más habitual Pues solo escuchaba los alaridos del míster Todo lo aprendido está grabado en una misstape Los juveniles del Colindres del 2003 Suspeciendo curso porque el fútbol lo repiten ¡Joder! Tengo que estudiar Dejar el pueblo por la capital me exigen La razón no es la universidad me dicen Sino que es por el equipo de la ciudad que me fiche Mis piernas con cicatrices paso reconocimiento Partido al FIFA previo de calentamiento La mente y cuerpo están de acuerdo No se trata de querer ser el mejor sino de serlo Mi padre es mi héroe, fruto de mi inspiración Postes de Riquelme por toda la habitación Para brillar no uso de billar mis tacos El perro en casa es a la pelota quien saco Cogiendo kilos pa' jugar como Ronaldo El gordo galo pa' bordo del gol que hizo en Compostela De una carrera hecho ligado y vesícula Esto no es yoga bonito, es el camino, la película Esta es una edición limitada Otros harán una versión imitada y delimitada De la grada merecen pitada Menuda picada ¿Cómo? Esconde en la cara lo Paulo Dybala Machaco el círculo y entro en segada Dormo la bola hasta estar sosegada Sigue la saga yo en portada ya por cada magazine Mi última temporada antes de retirarme en Los Ángeles Galaxy Toco la cima sin miedo a volar Ni poniéndose la ultraofensiva le marcan a Black Va, el colegiado me llega a estorbar Si es por cobrar con el VAR aún más se puede robar cash Lo que en Tijuana son los pesos mexicanos Tú dale unos años y será leyenda Chucky Lozano De mañana y noche lo entrenamos Somos sobrehumanos 99 en potencia de tiro de Adriano Por cada verso que he adivinado El principito de Antoine Griezmann saldrá coronado Me echan más de menos que a Cristiano Si comparas con Neymar el resto parece lisiados No sé ni coger una raqueta Julio Mi rap es preludio de lo sucedido en canchas La marcha de Lopetegui Y de la selección lastra incomprensible Como dejar en el banco a Yago Aspas Que no llegue el día en el que se retira el guaje Ni de que el atleta y paje Esto es homenaje y gloria Maradona no es el mejor de la historia Mese de memoria, el gol de Messi ante el Getafe Aprende en el que se retira el guaje Y de que el atleta y paje Y de que el atleta y paje